Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Gracias a Dios hoy es miércoles 19 de febrero, queremos agradecer porque siempre estás escuchando la devoción matutina ahí en tu dispositivo móvil, en tu computadora, en tu hogar, en los medios diferentes que llega este material tan hermoso. Hoy tocaremos el tema La Primera Visión de Elena de Juay, parte 1. El texto de meditación se encuentra en Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. En diciembre de 1844, Elena Harmon estaba orando junto con otras cuatro mujeres en la casa de una tal señora Haines, de Portland, Maine. Mientras orábamos, observa Elena, el poder de Dios descendió sobre mí como nunca hasta entonces. En cuanto a la experiencia escribió, mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad, que se veía en un último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. La predicación de la fecha del 22 de octubre como el cumplimiento de Daniel 8, 14. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús guiándolo hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos, y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien lo había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas. De modo que tropezaron y, perdiendo de vista al blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo, en el mundo sombrío y perverso. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era según todos comprendían, la señal del hijo del hombre. En solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa hasta que se convirtió en una gran nube blanca. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús. A medida que él iba descendiendo en la nube, miró las tumbas de los santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó, ¡Despertad! ¡Despertad! ¡Despertad los que dormís en el polvo y levantaos! Hoy es el llamado para despertar. Sí, hoy es el día para despertar y abrir los ojos hacia Cristo Jesús y su verdadera palabra. Que Dios nos ayude a despertar en este día. Bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!